Música Muy buenos a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí os traigo un nuevo vídeo Y bueno chavales, hoy estamos en un vídeo más, un vídeo mejor Y pues nada, hoy os traigo la nueva serie de tutoriales de Redstone Que ya me la habéis pedido bastante Y pues nada, ya la traigo al canal Como veis, hoy he estado trabajando mucho en lo que son los tutoriales de Redstone Y pues preparando nuevos Así que pues nada, tengo un montón preparados y pues ya los iremos viendo Y bueno chicos, para empezar ya con el tutorial Como vemos, lo que vamos a construir hoy chicos Es una nevera, una nevera con Redstone O en sí no sería con Redstone, ¿vale? Porque no es Redstone lo que se necesita para construir esta nevera Y pues como veis, la nevera es esta chicos Y pues si nos ponemos aquí, pues se abre, como veis, está muy muy guapa Y en el bloque de abajo, pues podríamos colocar por ejemplo un horno Y pues nada, simplemente cada vez que se abra, cogerlo, ¿vale? En caso de que pues los dispensadores se agreguen en alguna futura versión Pues podríamos el dispensador y entonces pues le daríamos aquí Redstone por debajo Pero bueno, ya lo enseñaré cuando agreguen los dispensadores Mientras tanto, pues es mera decoración chicos Bueno chicos, pues para construirlo Lo primero que tenemos que hacer es coger un bloque de hierro En este caso dos Y pues vamos a colocar un bloque de hierro encima del otro, ¿vale? Como veis, así, ¿vale? Tal que así Y pues vamos a coger la puerta de hierro Nos vamos a venir al bloque este que está enfrente de lo que es, pues, los dos bloques de hierro Nos vamos a dar vuelta y pues la vamos a colocar allí Como veis, queda así chicos Y pues nada, simplemente ahora cogeríamos lo que es una placa de presión de piedra O bueno, pues la que queramos Yo en este caso, pues la de piedra Y pues nada, como vemos, allí está la señora vaca ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y pues bueno, vamos a colocarla chicos aquí Así que pues nada, cada vez que pisemos aquí, pues se abriría Si queremos colocar un horno, pues nada Simplemente lo colocamos allí, el horno Y pues cada vez que, pues, pisemos aquí Se nos abre y abrimos el horno Y pues cogemos las cosillas que tendríamos guardadas en el horno O pues si queremos un cofre Bueno, el cofre no se abriría porque tenemos un bloque encima Así que pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que me podéis apoyar con un buen like Que yo me he deseado ir super a más vídeos Y nada chicos, nada Seguiré subiendo tutoriales de Redstone Así que estar atentos al canal Y pues nada, os quiero un montón Un beso, un abrazo Se me cuidan como siempre Y hasta la próxima Un saludito Y hasta luego